Campaña informativa y comunicacional indígena para la prevención del COVID-19 en Bolivia, México, Guatemala y Perú. Y ahora en esta pandemia no podemos trabajar, estamos sufriendo la situación porque verdaderamente no alcanza, ya se acabó la platita. Se está dispuesto a tener cada viernes dos canastones con aporte de cada uno de los gremialistas, de los comerciantes. Nosotros de ese poquito que tenemos estamos dándole a ustedes, ya, para que les sea de mucha ayuda. Con mucha voluntad, con mucho cariño y con el corazón solidario. Con nuestros conocimientos y saberes ancestrales. Y nuestra organización comunitaria. La Madre Tierra nos sana. Es una producción de CAIR y CEFREC en coordinación con CLACP, con el apoyo de AESI. ¡Gracias!